¡Hola a todos y a todas! Yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a hablar sobre la primera aparición del General Grievous. Pero no estoy solo, me acompaña un amigo, Farrax14. Buen año, soy Farrax14 y voy a dar la introducción al vídeo dando la biografía del General Grievous. El General Grievous es un personaje del mundo de Star Wars del cual se sabe muy poco que aparece en La Venganza de los Sith. En las películas siempre se ha visto como un cibor, pero no se sabe lo que fue antes de ser un cibor. Antes de ser el cibor que conocemos fue un caliche del planeta Cali. Grievous cedió a trasplantes cibernéticos, que estaba todo organizado por su maestro, el Conde Dukku. Todo esto para mejorar en el campo de batalla. A partir de ese momento fue el aprendiz del Conde Dukku y trabajaba para la CSI. Un dato muy curioso de la transformación del General Grievous a cibor fue que anteriormente de ser el General Grievous fue un caliche, que esta raza tenía la costumbre de llevar una máscara de huesos. Y cuando le transformaron al cibor, a quemar en Yashelal, la cabeza la hicieron similar a la máscara de huesos que lleva su raza. El malevolencia era un enorme crucero espacial con un potente rayo aniquilador, capaz de bloquear naves y de jales móviles de cualquiera de sus capacidades. Otra cosa curiosa que nos fijamos en el General Grievous es porque, si es un Sith, usa sables de luz que son Jedi. Pues porque él en vez de usar los sables de luz que usan los Sith, prefiere usar los sables de luz de los Jedi como trofeo. Lo usa como premio que ha obtenido a lo largo de su trayectoria. Otra cosa de la que tampoco sabe es que el General Grievous adoptó a Boa Fett cuando Jango Fett murió en la Guerra Clon. El General Grievous al final murió a mano del General Kenobi en las batallas de Utapu. Y esta es toda la pequeña biografía del General Grievous o Kimaen Yashelal, conocido anteriormente de ser el General Grievous. Su existencia se mantuvo en secreto durante cierto tiempo y en la batalla de Geonosis estuvo escondido en unas grutas en las que mató a su primer Jedi sin rebelarse. Meses después tuvo lugar la batalla de Haipori, debido a que habían localizado una gran fábrica droide en el planeta. Los Jedi, Kyadimundi, Eilasekura, Shakti, Kakrukh, Tarseir, Dagman Barrek y su padawan Shaagi fueron los encargados de visitar el lugar, además de un ejército de clones. Barrek fue el encargado de dirigir la operación, ya que tenía un conocimiento superior de los asuntos industriales y su misión era destruir la fábrica. Sabemos de esta batalla por el episodio 20 de la serie de Clone Wars del año 2003, ya que Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi observan un holograma de Dagman Barrek antes de morir, luchando contra un droide que parece ser mucho más avanzado que los demás. Ese droide era el comandante supremo del ejército y no era otro que el general Gribus. Todo esto ocurría mientras los siete Jedi estaban recluidos en una zona del planeta donde un gran número de naves de asalto clase Acclamator se habían estrellado, ya que cuando las naves de la república surgieron del hiperespacio se encontraron en órbita con minas, las cuales causaron que la mayoría de los transportes fueran destruidos por las líneas separatistas. Todos los clones habían sido rodeados por el ejército droide y masacrados. Finalmente los seis Jedi quedaron totalmente rodeados por los super droides de combate B2. A medida que Gribus se iba acercando, sus pasos se escuchaban con más consistencia. Todos estaban preparados para el enfrentamiento, pero de repente el joven padawan Sha'agi aterrado cargó hacia él, pero fue aplastado por Gribus. Aunque hay que decir que hay diversas teorías que afirman que Sha'agi sigue vivo, ya que usó el 0,000000000000000001% de su energía para teletransportarse. Mientras que otros afirman que si Gribus fue capaz de asesinar a Sha'agi, contraparte de Sha'agi obviamente en este universo, entonces, Ewan McGregor es el ser más poderoso del universo, ya que él pudo con Gribus en el episodio 3. Dejando esto a un lado, sigamos con el vídeo. Gribus fue enfrentándose a todos los Jedi y asesinó a Tarsair y aparentemente a Kakrug. Mientras que dejó gravemente heridas a Aayla Secura y Shakti y estuvo a punto de asesinar a Kiadimundi. Pero, por suerte, un equipo de rescate de soldados clones dirigidos por el comando ARC Fordo vino en su ayuda. Después de esto, activaron unos pequeños detonadores sobre el ejército droide y lograron la destrucción de algunos de ellos. Y todos contentos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Farrax, por haber colaborado. Muchas gracias a DatiTV más adelante por dejarme colaborar en este vídeo. Y ya nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Apóyate el vídeo con un like y suscribíos para más. ¡Hasta la próxima!